¡Géminis! ¿Cómo vas esta semana? ¿Ya te viste? Guapos, agradables y con sonrisa. ¿Qué más queremos? Y esta semana Géminis va a ser uno de los protagonistas que va a ayudar a otros a ser felices. ¿Por qué? Porque la actitud de Géminis va a ser buena, va a estar positivo, va a estar sonriente. Y siempre mis angelitos, cuando andamos con la capa un poquito caídos, que nos sentimos un poquito tristitos, que las cosas no van bien, encontrar a una persona que sonríe, que está de buen humor, que nos habla con energía, que nos dice oye no te preocupes, todo se va a arreglar. Esto mis ángeles es luz en un cuarto oscuro. Y esta semana los gemelitos es justamente lo que van a ser. Bueno, también por ahí tengo otros dos signos que van a servir de campanitas para los demás. Y qué bueno, porque la mayoría de los signos con tanto problema, de repente empezamos a dar palos de ciego. Y qué bueno que existe Géminis con su buen humor, con esa actitud maravillosa de vivir para que nos contagie a los demás. Así de que esta semana tienes una gran responsabilidad, Géminis. A ti esta semana te toca salir con una gran sonrisa de tu casa y tratar de no salir peleado con nadie. Ya te la sabes, no nos vamos a dormir enojados con nadie y tampoco salimos a la calle sin un beso o una bendición. Esa es la mejor manera de comenzar un día, porque nuestro día realmente comienza cuando salimos de casa, Géminis. Así es de que esta semana prohibido que te enojes con papá, con mamá o con la pareja, porque te necesitamos afuera como tú eres. Agradable, chispeante, de buen humor, porque mira qué es lo que nos hace falta a la mayoría. De acuerdo, así es de que ensayar sonrisa. Y bueno, mis angelitos casados de Géminis, bueno, pues esta es una semana en la que Géminis va a estar muy sensual, va a estar cariñoso. Va a estar listo para mimar y para que lo mimen. Si de repente te molesta que quiten tu periódico de la mesa, cuando tú lo vas a leer, ahora vas a decir, ay caray, lo acabo de ver aquí. ¿Me podrías prestar el periódico, mi amor? Si te molesta a ti que el marido agarre la pasta y la apriete por el medio y te la deje toda desconchinflada, esta semana vas a agarrar tu pasta y le vas a decir, mi amor, ya sabes que me molesta que hagas esto, mira, se hace así, se enrolla para que no se vea fea en el baño. Sí, sí, esta es una de esas semanas agradables para Géminis, donde van a estar muy lindos. Y esto, pues es importante, porque si traes problemas vas a poder solucionarlos. No te digo que no, sí va a haber algunas tensiones dentro de la relación por el tema de las responsabilidades. Que sí es posible que se te hagan pequeños reclamos, pero nada que tú no puedas resolver. Una sonrisa, un besito y mi amor, ahorita lo hago. Mi amor, ahorita no tenemos dinero, pero estoy trabajando en eso. Créeme que esta semana si tienes problemas es porque tú quieres Géminis ahora. Para mis Géminis que tienen parejas bastante castrantes o bastante violentas, ya se las saben. Que la pareja esté de mal humor no significa que ustedes también. Un besito y sabes qué, mi amor, te hablo al rato, media vuelta y córrale a la calle. Aunque sea un café de Loxo, mis ángeles, ya les hice un comercial y gratis, ¿se fijan? Ay, qué caramba. Pero bueno, aunque sea un cafecito de esos que venden en los depósitos que tienen de café en los lugares de farmacias, centros comerciales, etcétera. Tranquilos. Y una dona o alguna cosita que por ahí se encuentran a desayunar estresados y peleando. Detectamos esta semana que nuestra pareja quiere pelear. Salimos, pero sin chicoteados, mis ángeles. Pero ya saben, ¿eh? Con beso y bendición. En cuanto a los solteros, hay picarones. Ustedes sí que se van a ver lindos, van a estar muy agradables. Ahora sí que no va a ver quién se les resista, mis angelitos. Sin embargo, estos maravillosos gemelos no andan buscando pareja. Así es de que ya saben lo que les digo aquí a todos los signos toda la semana. Asegúrense de advertir de qué va la salida si están interesados, no están interesados y ahórrense problemas. Esta semana es una semana donde puedes tener bastante éxito en el amor si es lo que andas buscando. Pero los solteros van a tener más salidas con amistades que con personas que les agraden, etcétera. Yo que conste que les advertí desde que comenzamos el video que van a estar ahora sí que dando apoyo emocional a otras personas. Que no les extrañe que esta semana me los agarren para levantarle el ánimo a alguien que anda triste o que me los inviten a salir porque la amiga o el amigo trae problemas. Saben que disfrútenlo, mis ángeles. A ustedes también les va muy bien ese asunto de los consejos. Les encanta sentir que se confíe en ustedes. Así es de que dar buenos consejos esta semana y a tratar de divertirse. Pero no me bajen la guardia. Acuérdense, mis ángelitos, que estamos en cambio de estación y de eso vamos a hablar ahorita justamente en el tema de la salud. No hay que descuidarnos, mis ángeles. El uso de los cubrebocas por sí o por no. A mí no me importa que digan en todos lados de que si es cierto o no. Ustedes se me cuidan, ¿me oyeron? Hay que cargar nuestro cubrebocas. Hay que tener respeto por los demás. Ay, les debo ese video. Pero esta semana los sacamos un cafecito con la abuela hablando del respeto. Pero ustedes van a ser niños y niñas bien portados esta semana. Van a cargarse su cubrebocas, aunque no sirva para nada, aunque no les guste, aunque ustedes consideren que pues no está pasando nada en el mundo y sea una confabulación para tenernos encerrados. ¿Por qué nos quieren dejar en la miseria? No me importa. Se me ponen su cubrebocas, mis ángelitos, para que la abuela sepa que están bien. Por sí o por no, ustedes cuidaditos. Si salen a la calle, ya saben, lugares que sean espacios abiertos. Si un café se van a tomar, que sea en un café de esos que están al aire libre. O si no, como les digo, un jardincito con una botellita. No, bueno, los meten a la cárcel por tomar en la vía pública, es cierto. Pero sí pueden tomarse un cafecito de ahí, de esos que les comentaba al inicio del video. De esos que son pura agua, pero pues es divertido en compañía, mis ángeles. Platican, se relajan y van a tener una semana muy agradable, pero hay que cuidarnos de las enfermedades respiratorias. Más, mis ángeles, porque ustedes esta semana, hablando de trabajo, van a tener una semana de trabajo donde van a comenzar a recoger un poquito de lo que han sembrado y eso a ustedes va a ser como gasolina. Les van a dar ganas de seguir adelante, de continuar. Van a querer ganar dinero, cerrar bien su año y qué bueno. Pero acuérdense de que también hay que descansar, mis ángeles. Las horas de sueño son bien importantes. Una persona que duerme bien, ya se los he comentado aquí mil veces, anda de mejor humor que una que no duerme bien. Una persona que está descansada piensa mejor que una persona que está muy cansada. Así es de que hay que tratar de dormir lo suficiente para que se garanticen una buena semana. Fuera de esto, mis ángeles, únicamente los resfriados que van a estar a la orden del día. Ustedes también aplican aquí. Van a ser de los sorteados para las enfermedades respiratorias. Así que mejor si nos cuidamos y tratamos de que no nos dé gripita, porque con eso del bicho nos da una gripa y ya prácticamente andamos haciendo testamento, mis ángeles. Aunque nos esté diciendo el doctor, es que no tienes nada, tienes un simple catarro. No, no, ya me vi, ya me vi, yo sé que me voy a ir. No hagan eso. Con el ánimo arriba, mis ángelitos, bien seguros de que va a ser una muy buena semana descansando lo suficiente y créanme que lo que me les va a sobrar esta semana es energía. Ah, pero esto también incluye el que se le alejen a gente tóxica, ¿eh? Porque ustedes ya saben que la gente tóxica nos roba bastante energía y no son tiempos para tirar la energía. Al contrario, mis ángeles, son muy buenos tiempos para estar de buen humor y para tratar de que todo nos salga bien. ¿Y saben cómo sale todo bien? Cuando andamos positivos y si no andamos positivos, pues todo como que se nos descompone un poquito. Pero como esta semana te va a ir muy bien en cuanto al trabajo, en el amor, hasta con tu salud, como estás viendo, no tienes pretextos para tener una mala actitud. De salud vas a estar maravillosamente bien. En el trabajo te va a ir muy bien también. Aunque por supuesto vas a tener que defender algunos puntos de vista. Yo ya les advertí en el video del intro que esta semana las críticas van a estar a todo lo que dan. Así es de que por favor antes de salir a la calle te me das una bañadita de aceite para que todo se te resbale y a sonreír. Porque a Géminis esta semana lo que le va a valer bastante es su actitud. Una buena actitud nos hace avanzar muchísimo. Una persona que está de buen humor, una persona que sonríe, una persona que está feliz con su vida, le va todo maravillosamente bien. ¿Saben por qué? Porque están conectados con la abundancia. Una persona que vive quejándose, que vive todo el tiempo pesimista, que tiene miedo de hacer las cosas porque pues no, ¿para qué las hace si ya sabe que le van a ir muy mal, etcétera? Esta gente pues definitivamente les va mal. Hagan lo que hagan. ¿Por qué? Porque están programados a que todo les va a salir mal. Así es de que tú Géminis esta semana por favor manténme una muy buena actitud y te vas a sorprender de los resultados. Aunque por otro lado Géminis hay que tener mucho cuidado con el asunto de estoy cansado de la rutina, ya no quiero hacer determinadas cosas, yo soy un ser libre. Sí, si eres un ser libre pero estás cerrando el año, tenemos navidad encima de nosotros y tú tienes que cuidar tu trabajo. Así es de que si es monótono, si estás harto de la rutina, no importa, tú tienes que trabajar a sonreír y a darle gracias a Dios porque tienes un trabajo. Y si eres de los Géminis que no tienes trabajo, esta semana puede ser bastante buena para ti si buscas trabajo. Simple y sencillamente ya sabes, mente positiva nos trae puras cosas buenas, mis ángeles. Una mente negativa nos atrae todo lo malo. Y eso de que ya fui a uno y me dijeron que no, hoy ya me desesperé. Oye, Géminis, ¿tú crees que para prender la luz ahora con tu dedito? Esa persona que inventó esos maravillosos focos o bombillas, mi ángel echó a perder un montón antes de que uno le quedara bien y mira, a la fecha lo utilizamos. Si tú crees que no, muchas veces quiso desistir, pero él creía en él y estaba seguro de que eso de la luz eléctrica se iba a poder hacer. Así es de que siguió intentándolo y a la fecha, mírenos, ponemos el dedito en el apagador y haga ser la luz. Así que por favor, si te dicen que no en uno o en dos, que no te importe, tú reparte currículum. Porque mira, Géminis, si no tienes trabajo, no tienes nada que perder, pero sí puedes ganar mucho. Así es de que arriba ese ánimo que esta semana todo te tiene que salir muy bien. Pero comenzamos por dónde, querido? Exacto, por tu actitud, porque estés positivo, porque tu actitud sea buena. Al final de la semana ya me contarás cómo te fue, pero estoy segura que me vas a decir que tuviste una semana bastante interesante. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos. A ver, mi ángel, con la familia siempre tenemos competencia. Una cosa es nuestra vida de casados y tenemos esposa o marido y nos vamos a nuestra casa todos los días. Y otra muy diferente es si no estamos en casa, aún vivimos en casa con nuestros padres y pues por ahí tenemos algunos hermanos. La competencia entre hermanos yo creo que es una de las más normales y naturales. Todos tenemos el hermano al que no queremos mucho, el hermano que nos odia solamente porque existimos, el que nos critica. Es raro tener más de un hermano con el que te lleves perfectamente bien. Y esto es malo? Pues no. De eso se trata la vida, de hacernos fuertes en el día a día y de aprender a tratar con cada tipo de gente. No olvidemos, Géminis, que por cada cosa buena que nos pasa, generalmente vivimos días malas. De eso se trata esta vida. Aquí no es el cuántas cosas malas nos pasen. Es cómo vamos a tomar esas cosas malas y cómo las vamos a adaptar de manera que no sean malas realmente. Acuérdate que existe una persona que cada que le pasa algo malo, grita que está fracasado, que no puede más con tantos reveses del destino y hacen un drama. Y hay quien dicen, bueno, de algo estoy seguro, por aquí no era. Hay que buscar otra manera. Hay otros que dicen, pues yo tengo el plan A, el B, el C y puedo llegar hasta la Z. ¿Por qué? Porque confían en ellos, están seguros de quiénes son y no están interesados en que nadie les echa a perder los días. De eso se trata para ti esta semana. Rivalidades con tu familia, con los hermanos y demás. Pues sí, sí puedes tener algunas, pero ahora falta que tú quieras. Ahora falta que tú te quieras enojar o que tú quieras prestarte a esos jueguitos misteriosos de adivina de qué me enteré. Mira, no sé de qué te enterarías. Si quieres me lo dices y si no lo guardas muy bien guardado porque yo no lo quiero saber tan, tan. No permitas que nadie te ponga de malas esta semana, ni que te metan en jueguitos de misterio, ni mucho menos. La semana es buena, disfrútala. Pero disfruta esta semana en el entendido de que no vas a permitir que nadie te la eche a perder. Acuérdate que esta semana también debes de descansar y para poder descansar, pues necesitas estar tranquilo. ¿Cómo? Con una mente fría. ¿Cómo está fría esa mente? Pues tratando de no meterle cosas que nos inquieten o que nos hagan sentirnos mal, etcétera. Con los amigos vas a tener una buena semana. Sin embargo, por ahí se te puede caer la venda con uno de tus amigos. Hay que tratar de no enojarte ni sentirte mal. Las traiciones siempre las tenemos a la orden del día y la parte importante de que nos traicione algún amigo es que por lo menos ya sabemos quién es esa persona. ¿Que duele? Pues sí, sí duele. ¿Que tardamos de repente en organizarnos, en sentirnos bien? Pues sí. Efectivamente así es. Pero por lo menos ya sabes con quién cuentas. Así es de que esta semana buscarle el lado positivo a todo y espero que tengas una semana fantástica. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya lo sabes, ¿eh? Suscríbete a mi canal si no estás en él. Regálame un like o un dislike. Tú sabrás antes de irte a este canal para que yo me entere que pasaste por aquí y comparte el video. Te deseo una semana llena de bendiciones y de alegrías y te agradezco infinitamente que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video.